Como quien dice, fíjate, este tronquito es el que quedaba dentro de la tierra porque andaba mucho ganado. Este lo juntaban con rastrillo, lo amontonaban y lo quemaban. Por eso todos estos terrenos que lo quemaban mucho, estos estaban a punto de hacerse estériles. Durante un análisis de suelo, salió que ya estaba casi en cero en lo que es materia orgánica. Y la materia orgánica es lo que el suelo lo hace vivir porque si no trae materia orgánica en el suelo, está muerto. Así es fácil.